Durante la sesión extraordinaria, los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que elimina el pago de gratificaciones a todos los funcionarios públicos. La propuesta presentada por el diputado Víctor Ríos deroga el artículo 40 de la Ley de Presupuesto General de la Nación 2016, que establece el pago de gratificaciones extras. Hay entidades que pagan con recursos propios, es decir, Fuente 30, y eso no pasa por el Ministerio de Hacienda. Si ellos vuelven a pagar gratificaciones a partir de esto, cometen delito, sería el delito de lesión de confianza. ¿Los tres poderes unificarían criterio en esto? No, es que esta es una ley para la República, es absolutamente para una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Con relación al presupuesto 2017 enviado por el Ejecutivo, que contempla millonarios recursos para el pago de gratificaciones, el diputado Ríos afirmó que serán redireccionados por la Comisión Bicameral de Presupuesto. Nosotros lo estamos estudiando, eso podemos modificar primero en la Bicameral y después en las plenarias de ambas cámaras. Y sobre todo el Poder Ejecutivo anunció que enviaría creo que una misiva, una nota al Parlamento para que se eliminen las gratificaciones ya propuestas por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, con relación al 2017 hay tiempo, vamos a estudiar el presupuesto y una vez que tengamos el nuevo presupuesto, seguramente ya vamos a tener las gratificaciones eliminadas del mismo. El diputado colorado Bernardo Villalba acompañó la propuesta, pero a regañadientes, a juzgar por sus declaraciones. Pero sepan ustedes de que ese millar de personas que han protestado y gracias a una ley como esta vamos a cercenar el derecho conquistado en muchísimas décadas por miles y miles de paraguayos que con legitimidad y gracias a su idoneidad y gracias a su competencia han ingresado en la función pública. El diputado colorado Oscar Tuma tampoco ocultó su enojo por la eliminación de las gratificaciones, descalificando incluso la tarea de la prensa. Por lo que hizo la semana pasada los diputados, la ciudadanía y la prensa tomó conocimiento de lo que estaba pasando con las bonificaciones. Me pregunto dónde es lo que estaban todos estos años cuando se remitían los presupuestos y se hablaba de las bonificaciones. Estaban ausentes o estaban seguramente chateando, ¿verdad? Por eso pillaron recién lo que ocurría ahora con lo que pasó en la Cámara de Diputados y nunca nadie dijo nada en torno a lo que pasaba en las demás instituciones. Ahora el proyecto de ley pasa a la Cámara de Senadores para su estudio. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Adam C unique en internet de toohotra.